Señor gobernador y señora Marialena de Covarrubias, le doy las gracias infinitas por todo el apoyo que me han brindado. Muchas gracias. Señor Marcos Covarrubias, me veo aquí por medio de esta cámara dándole las gracias, ya que no lo puedo ver personalmente. Quiero agradecerle por todo el apoyo que nos ha brindado. Muchas gracias señor gobernador por el apoyo de las piñatas y los dulces, ya sabe toda la colonia La Pasión, pues le damos las gracias en general por todo y cada uno de los apoyos que se han llegado ahí y sobre todo por la gente que nos ha mandado, que afortunadamente hemos tenido muy buena relación con ellos. Marcos, te vengo a dar las gracias que me siguen ayudando para el medicamento de mi hijo. Mi hijo está en San José, lo dejaron abandonado. Y de veras, tú sabes cuánto te quiero y te aprecio, no nomás a ti, a todos Marcos. Y que Dios te bendiga por toda la ayuda que me has dado. Gracias mijito. Sabes Marcos, muchas gracias por la guitarra que me regalaste. Pues al señor gobernador yo le quiero decir que yo soy una persona de escasos recursos, soy madre de dos muchachas con problemas de, tiene una discapacidad y yo la llevo a la ciudad de Los Ángeles para su atención médica en el hospital de Schreiner. Y yo le quiero dar las gracias a él por lo que me ha ayudado, por los apoyos que me ha dado de boletos económicos. Y estoy muy agradecida de él y pues espero que él me siga echando la mano siempre.